¿Por qué me ven así? Pues a mí en lo particular sería una buena idea lo de foros al aire libre porque salimos como de lo común, de lo normal, o sea de estar en un salón aprendiendo a lo mejor cosas muy buenas. ¿Quién empieza? Gabo. ¿Y quién es lo que proponemos? ¿Cada quien llega? ¿Quién es lo que proponemos? ¿Quién es lo que proponemos? ¿Quién es lo que proponemos? ¿Y todos decimos o no más? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? Tenías dos ideas en la mente, ¿verdad? Sí. Esto es la coca porque no va a ser el medio ambiente. ¡Esaquen de la vida! ¡Por favor! ¡Sí! Porque todos decimos, sí, sí, y el yo no. Estás lucrando. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Somos estudiantes de la carrera de gestión de economía ambiental en el CUSEA. Estamos en la parte trasera, conocido por todos nosotros como Narnia y estamos aquí para hablar sobre una propuesta. Nosotros hemos estado pensando en cómo podemos cambiar un poquito la forma de tomar clases, probablemente en un foro abierto. Nos gustaría tener la posibilidad de conectarnos más con la naturaleza. Y, pues, una buena opción a lo mejor sería, pues, si tendríamos el foro aquí, bueno, pero ponemos como en esa área que está por ahí, para proyectar, este, pues, a lo mejor podría ser en clases donde ya no hay mucho sol, que podría ser después de las seis de la tarde. Y, pues, las exposiciones a lo mejor algunos nos ponen nerviosos cuando estamos en un salón. Y, pues, tal vez, exponer aquí afuera, entre la naturaleza y sentir esa conexión, este se sentirá como más, más padre, ¿no? Pues sí, porque, pues, aparte, no, no estás condicionado a solamente cuatro paredes. No sería todos los días, no sería hacerlo todos los días. Este, pero estaría bien, pues, que fuera, que fuera... Aparte sería más divertido y más dinámico. Eso sería como el mundo. Y lo podríamos usar como espacio cultural, poner, por ejemplo, posiblemente películas o algo así, que hagan una retroalimentación a tu enseñanza. Sí, la idea es que el foro sea conocido por todos los estudiantes y sea aprovechado también por los mismos, por los maestros. Una universidad diferente no puede construirse con alumnos indiferentes. Necesitamos que la segunda universidad más grande del país sea pionera en cuestiones biocéntricas que permitan utilizar las áreas y recursos que se presentan en el campus para poder tener una mejor interacción con lo que vienen siendo los temas de nuestra carrera y los temas universitarios que nos interesan. Un espacio que se identifique con nosotros, con nuestra carrera y, sobre todo, como estudiante de una licenciatura. Un espacio abierto y, así como aquí, un espacio libre de... que sea algo diferente y que nos haga salir de la rutina. Y la invitación no solo es hacia nuestra carrera, también otras carreras pueden disponer de esta propuesta, pueden salir de lo convencional. Pueden contar con nosotros para llevar esto a cabo de la manera que quieran. Nosotros podemos gestionarlo, ayudarles, darles propuestas. Y, pues, además que no va a ser como algo que estamos pidiendo así como súper costoso, ¿no? Solo como un proyector podría ser, tal vez, porque, pues, ya tenemos como la idea de en esa pared proyectarlo. Pues, sillas o cosas por el estilo no se necesitan. Queremos aprovechar, pues, la interacción real con la tierra y podemos sentarnos en los pastos. Además, son actividades que sabemos que pueden funcionar, ya que nuestros abuelos lo usaban. Ellos asistían al cine al aire libre. Son actividades que te hacen sentir bien. Te integran. Te integran, así. ¿Queremos formar parte de algo grande, algo que no puede hacerse en ningún otro lugar? Queremos, de alguna manera, implantar nuevos mecanismos que nos permitan estudiar y disfrutar, pues, de las instalaciones. Y estamos a disposición para poder lograrlo y buscar la gestión para que se pueda realizar. ¡Gracias! 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 ¡Somos CEA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!